hola hola les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y les agradezco por ser parte de la familia arte giros si eres nueva por aquí te invito a que te suscribas al canal y no olvides activar la campanita hoy trabajaremos este hermoso gorrito y vamos a ir con los materiales estaremos usando un crochet de 5 milímetros y estoy usando acrílico 100% y vamos a ir con el paso a paso empezaremos realizando cadenetas en este caso voy a realizar 36 ya que este número de cadenetas es lo que me permite tener el largo que necesito que aquí son aproximadamente 22 centímetros esto sería el largo total de nuestro gorrito si ustedes necesitan que sea un poco más grande o más pequeño realicen las cadenetas según el tamaño que ustedes vayan a realizar entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente a partir de la segunda cadeneta después del crochet vamos a tomar esta hebra y vamos a hacer puntos bajos aquí voy a realizar 30 puntos bajos esto vamos a repetir hasta llegar al otro extremo una vez que llegamos al otro extremo con los 30 puntos bajos vamos a hacer 5 puntos deslizados los puntos deslizados nos van a servir para que la parte superior de nuestro gorrito quede un poco más corta y no tengamos problema a la hora de cerrar hemos terminado nuestra primera vuelta hacemos una cadeneta de subida giramos el trabajo y volvemos a realizar los 5 puntos deslizados tomando sólo una hebra aquí ya estamos completando los 5 puntos deslizados ahora vamos a hacer el motivo para nuestro gorrito aquí hacemos un punto bajo luego tomamos lazada picamos en el siguiente punto sacamos hebra tomamos nuevamente lazada y sacamos hebra en el siguiente punto aquí tendremos 5 lazadas en el crochet y las pasamos todas juntas a continuación hacemos una cadenita al aire y repetimos lazada sacamos hebra lazada nuevamente sacamos hebra y las pasamos todas juntas una cadenita y esto sería lo que vamos a repetir hasta el otro extremo de esta segunda vuelta aquí ya llegué al otro extremo de esta segunda vuelta vamos a tomar lazada y en el último punto vamos a hacer un medio punto alto y así nos quedaría el motivo para nuestro gorrito ahora vamos a hacer una cadenita al aire giramos nuestro trabajo y vamos a hacer puntos bajos sobre cada punto de base es decir que tendremos 30 puntos bajos y finalmente haremos los 5 puntos deslizados aquí ya estoy en el otro extremo y vamos a realizar los 5 puntos deslizados como les mencioné siempre tomando solo una hebrita ahora levantamos una cadenita al aire vamos nuevamente a realizar los 5 puntos deslizados y luego haremos puntos bajos sobre cada punto de base esto lo vamos a repetir cuatro vueltas más que con la anterior tendremos 5 en total no olviden que estamos trabajando 30 puntos bajos y 5 puntos deslizados entonces aquí estoy en el final de la séptima vuelta aquí lo que voy a hacer es levantar una cadenita al aire y girar el trabajo y voy a repetir la segunda vuelta que hicimos que son 5 puntos deslizados al inicio aquí serían 2 3 siempre por una sola hebrita 4 y 5 y entonces el motivo sería un punto bajo tomamos lazada en el siguiente vamos a sacar hebra tomamos nuevamente lazada pasamos al siguiente y sacamos hebra y cerramos todos juntos hacemos una cadenita al aire y repetimos lazada tomamos hebra y cerramos todos juntos y haremos una cadenita al aire y esto es lo que vamos a repetir durante esta vuelta entonces esta sería la vuelta número 8 ya llegué al otro extremo de la vuelta número 8 aquí lo que vamos a hacer es un medio punto alto en el último punto de base para girar el trabajo antes realizamos una cadenita al aire y ahora haremos nuevamente 5 vueltas de puntos bajos sin olvidar que en la parte superior trabajamos 5 puntos deslizados como ya lo vimos anteriormente así nos va quedando el motivo para el gorrito que estamos trabajando entonces como les dije esta sería la primera de las 5 vueltas que nos toca realizar en esta parte y aquí en este extremo superior vamos a realizar los 5 puntos deslizados no olviden que es solo por una hebra para tener el efecto elástico siempre hacemos una cadenita de subida para girar el trabajo y aquí nos faltaría 4 vueltas más de puntos bajos entonces esto sería el motivo y vamos a repetir hasta tener el ancho que necesitemos para nuestro gorrito ustedes van a realizar el ancho que necesiten para la talla que estén trabajando aquí yo ya tengo el ancho que necesito para mi gorrito voy a mostrarles cuántos centímetros he trabajado para que ustedes tengan una referencia esto he trabajado para una talla de 1 a 3 años vamos a medir el ancho y el largo pero antes aquí les voy a dar un tip como al principio trabajamos una vuelta de puntos bajos sobre la cadena de inicio y cada motivo está separado por 5 vueltas de puntos bajos entonces en la última parte solo nos quedaría hacer 4 vueltas de puntos bajos y se completa con la vuelta del inicio y con esta hebra vamos a coser estos dos lados entonces ahora sí vamos con las medidas aquí el ancho total tengo aproximadamente 43 centímetros esos 43 centímetros es sin estirar ahora de largo tenemos 22 centímetros como al inicio con este largo total me permite un doblez de aproximadamente 4 o 5 centímetros y aquí lo que vamos a hacer es cortar la hebra la vamos a dejar un poco larga porque con esa hebra vamos a hacer la costura y el cierre en la parte superior así que va a ser mejor que sobre para no estar en apuros ahora con la ayuda de una agujita lanera vamos a insertar la hebra y vamos a empezar a coser tomamos ambos extremos y vamos a coser punto a punto siempre con mucho cuidado para evitar que esta costura se marque y se note mucho donde hemos finalizado con muchísimo cuidado vamos a pasar de un lado hacia otro aquí yo les doy una referencia de cómo unir esta parte ustedes si tienen alguna otra forma de hacer la costura lo pueden realizar no hay ningún problema la idea es que les quede muy prolija y casi imperceptible en donde se finalizó la idea es que la costura lo que sea es un lado hacia un lado hacia un lado hacia otro vamos a seguir avanzando con la costura hasta llegar al extremo superior ya terminé con la costura ahora vamos a cerrar esta parte y aquí vamos a hacer un nudito con la hebra de inicio y la hebra de la costura pero sin ajustar mucho para que no se vaya a encoger con este nudito nos aseguramos de no encoger la costura que hemos hecho para unir ambos extremos de nuestro gorrito ahora sí ya podemos cerrar la parte superior y lo vamos a hacer de esta manera pasamos la aguja de adentro hacia afuera sacamos la hebra y esto se conoce como puntada hilván y una vez que hayamos pasado la hebra por todo el borde vamos a ajustarla completamente de tal manera que la abertura final sea mínima ahora vamos a pasar unas puntaditas para ya cerrarla por completo aquí les quería mencionar que en caso que ustedes deseen pueden ponerle pompón o algún accesorio que le dé un toque personal no olviden que pueden compartir con nosotros todas sus creaciones etiquetándonos en cualquiera de nuestras redes sociales así que estaremos ansiosos por ver sus resultados si tienen alguna duda o alguna consulta respecto a este bonito proyecto escríbanos para poder ayudarlos también una vez que he cerrado por completo aseguro la hebra la escondo muy bien y corto el sobrante ahora voy a girar mi gorrito y ya les muestro cómo me queda voy a colocar mi gorrito en una esferita de tecnopor para que ustedes se hagan una idea de cómo quedó finalmente aquí le haré un doblez de 4 o 5 centímetros aproximadamente y este es el resultado final les agradezco por haber llegado hasta esta parte del vídeo espero les haya gustado y conmigo será hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!